qué tal amigos de jairo comenta jairo jairo es con ustedes como siempre para traerte las informaciones las noticias picantes señores que han acontecido miren muchas cosas pasando y todo el mundo sabe que se sigue hablando de jailín a lo foque entre otras cosas y evaluando aquí algo que alguien que no se podía quedar alguien que si se quedaba callada le daba como un ataque le embargo hablo nada más y nada menos que de chedi garcía la cual hizo un extenso vídeo un extenso vídeo hablando de esta situación de a lo foque y demás vamos a escucharla vamos a escucharla dale chedi riso están lo prometido es deuda voy a hablar voy a hablar del caso de jailín a los foques creo que le tocó muy repentina la fama es una muchachita muy joven se ha rodeado de mucha gente que no le ha hecho bien y producto de su inmadurez de no tener una madre que la guíe una familia funcional cuando ustedes ven que su propia familia salen a detractarla en los medios es algo que de verdad nos da vergüenza vamos a los foques creo que uno de los errores de jailín fue confiarse en una persona que todo lo que estaba haciendo por ella cuando le ayudó cuando se hace padrino de su boda y cuando le brinda todo el apoyo la noche que ella llama porque estaba siendo víctima de violencia todo eso él lo iba a tener guardado para poderla manipular así hacen los narcisistas hay chedi comete una pifia porque él no lo tenía guardado y nunca lo tuvo guardado de hecho hay que recordar que quien expone lo que la supuesta violencia de jailín porque ella dijo que no que no su propia violencia en miami que lo expone es a los foques y yo entiendo que él expuso todo eso simplemente y fácil porque a mi entender él sabía en el fondo que si no exponía la situación podría pasar o que ella se niegue o que ya no se deje ayudar y para el proceso para mí ya los puso dale te dan la mano te ayudan y luego eso mismo lo usan en tu contra es posible que mañana ellos sean de best friend y yo me esté metiendo en algo que no debo porque jailín es un muchacho y ahorita son andan ellos así pero a mí no me importa ella dice que jailín es un muchacho yo no sé por qué que insiste en llamar a muchachos jailín está consciente de lo que todo lo que está haciendo contra lo que muchos dicen a mi entender ella está consciente de todo lo que ella está haciendo de todo lo que se va fraguando yo creo eso porque yo lo voy a hacer esto no si ni siquiera por ya ni lo voy a hacer por mi experiencia con alofoque en este caso ocurre que hay un paralelismo entre lo que alofoque me hizo a mí con mía y lo que le está haciendo a jailín a jailín yo soy tu salvador cuando tú estaba víctima de violencia a mí fue que llamaste yo te hice por ti yo fui tu compadre yo por un lado verdad pero por otro lado le tiré el veneno entonces ahora tú te jodiste tú no va para parte estás enterrada tú no representa negocio porque quien porte calle fue lo mismo que hizo con chelsea ahí chelsea no está entendiendo lo que lo fue que quieres ha dicho porque ella no sabe lo que es un baneo de la industria musical y para nada es un secreto que en esa parte tecachi de hecho no puede presentarse en ningún evento multitudinario no puede hacer nada en esa parte ahí creo que chelsea no entendió y se nota que chelsea es una fanática fanática del programa de alofoque porque ella lo está describiendo y lo está desglosando a la perfección vamos dale yo te quiero ayudar chelsea yo quiero salvarte pero tú no lo va a lograr por tu madre está jodiendo a tecachi y se la está llevando a ella de camino porque está diciendo que tecachi le está jodiendo pero al mismo tiempo está diciendo que ella no es negocio en un solo discurso se lo lleva a los dos eso es un dos por uno eso es famoso en el en el en la estrategia para el joder a la gente tú no puedes decir que ya el in es una persona con problema de estocolmo que quizás y creo que puede ser así el menos indicado porque tú eres una persona medicada y y un loco no puede querer salvar a otro loco déjale eso a los que son especialistas en ese tema decir que ella es víctima de violencia es verdad lo sabemos es una persona que necesita ayuda pero cuántas mujeres víctimas de violencia no hay en este país y tú lo que haces que la aupa en tu programa tú me va a decir que más ya menor de edad igual que ya y link no fue víctima de violencia y muchísimas mujeres que tú aupa en tu programa que han sido víctimas de violencia y tú no te preocupas tú eres salvador miren ahí ella meten el caso marcha señores la gente se le olvida que marcha y lo dije en un live miren marcha andaba con una cédula falsificada se hizo pasar por mayor de edad y contraron a yailín yailín recién cumplía los 18 años de edad cuando la entrevistaron en alofoque o sea por eso dijo que chedi quizá por no ver ciertas cosas está metiendo su vaina y es lo que te digo marcha se hizo pasar por mayor de edad le presentó una cédula para lo foca entrevistó una ser una gente hay que ser mayor de edad tienen que enseñar una cédula ellos le enseñaron una cédula después porque foque se dio cuenta que esa muchacha era menor de edad o sea vamos vamos y hay que yo digo que para uno chismea para uno chismea y ahora las cosas hay que tener muchas cosas y obviamente tú no vas a decir chedi nada a favor ya lo foque porque es tu contrincante obviamente a lo foque te hará agua en la madre y tú le daba la madre a él obviamente lo que venga de la mano de chedi que hace lo foque no van a ser peluches y rosas se sabe que no dale cuando quieres joder tú salvas para joder pero al mismo tiempo te está vendiendo como el bueno cuando ni el diablo te cree a ti que tú eres bueno entonces sacarle todo el expediente cuando todo el mundo se conoce la historia de tecache en este momento para seguirla jodiendo o sea te enterraste de tu carrera tecache y te jodió tu carrera tú no eres negocio y si tú dices que yo te falta el respeto y que yo te acosé acuérdate que tecache también lo hizo eso lo sabe que todo el mundo es de manejo público ahora tú eres un comunicador y si ella tenía 17 años y supuestamente tú le tocaste la nalguita no creo que ella se vaya a inventar eso porque es el problema de las mujeres en esta sociedad cuando denunciamos que hemos sido víctimas de algún tipo de roce miren ahí ella dice que ella ella yo le estoy diciendo ya y link desde mi perspectiva en primer en la primera entrevista que ella le da a los foques en la primera entrevista que ella le da a los foques ya era mayor de edad busque la entrevista y que está en el canal de la primera entrevista cuando lo lleva ya que estaba todo niña rosa y como un fleje y ya yo porque que la gente es lo que te digo esas cosas a la mujer es muy fácil creerle que no que él me hizo esto que me hizo que lo otro que sí o que eso lo creen a la ligera sin ni siquiera investigar sin ni siquiera vaina y yo no digo que no haya podido suceder un ejemplo pero en el contexto que ella lo dice enojada alterada no es un contexto que hay que tomar eso eso es un contexto que hay que tomarlo con pinza lo que diga esa muchacha y lo que digas tú que está totalmente viciado chedi y no es por defender al foque aunque tú el que dice no por defender fulano es para defender fulano pero se tu opinión tu opinión es inválida totalmente aunque tú te diciendo la verdad porque tú obviamente tiene una resigua tiene un rencor tiene un resentimiento contra los foques lo que tú digas carece de validez aunque sea válido dale no que te vas a joder porque te cachita baneado tú te baneado a ti te banearon una vez porque te quitaron tu vaina que tú lo sabes que a ti te jalaron y hasta una ficha tú tenía entonces sacarle sus actos delictivos a otra persona si usted ha tenido actos delictivos usted tiene que quedarse callado hay teclas que mejor no es a los foques cuando hable de baneado no hable del acto delictivo y tú haciendo esto para educar él habla baneado de la industria musical o sea básicamente a la calle puede tirar sus mil canciones la puede subir a youtube spotify y demás pero pero cuando se habla de un baneado es que el motor de búsqueda el algoritmo y vaina no lo va a motorizar para darle visibilidad al contrario eso lo encontré ten con de la música ten con de to de hecho para tú encontrar la canción de yaylin o de te cacho lo que sea tú tienes que escribir el nombre y y ojo con esto escribir el nombre de yaylin la más viral el nombre de la canción completico para buscarlo y te sale para abajo como cinco o cuatro cosas más para abajo ojo oye le sale si otra gente la subió sale más rápido que el canal en especial de ella tú tienes que te sale como cinco o cinco vaina para abajo tal vez más papito tú no la tengo no la toque tú eres misógeno tú te metes con todas las mujeres yo quisiera que la los luchadores de antes que tenían las agallas y la bola frelán pago hernández ya bueno no tuvieran vivo para que tú te meta un ring y te caigan a trompa con esos luchadores para que un hombre te enseña a ti lo que es pelear con hombre porque que a ti te encanta luchar con mujeres más con mujeres débiles como yaylin que no tiene una mamá que la defienda ni una hermana que la defienda yo no estoy ahí si estoy de acuerdo y él y no tiene un familiar que lo defiende y nadie que interceda por ella pero cuando ya tú dices que tú quieres que le entienden un ripple vaya es lo que te digo tu opinión está sesgada tu opinión ya una opinión defendiendo a yaylin yo estoy hablando aquí el nombre de todas las mujeres que hemos sido y somos maltratadas por ti que tú te la quieres comer tú dices que yaylin ha desaprovechado todas las oportunidades pero yaylin tiene 22 años sin experiencia ha podido desaprovechar todas las oportunidades por bruta por lo que tú quieras pero a ti te han dado todas las oportunidades y es verdad tú eres exitoso pero tú nada más exitoso con los chelitos que que ha conseguido que ahora está metido en un olio del diablo pero tú no eres exitoso por completo porque tú no eres feliz ni eres querido yaylin por lo menos es querida pero tú eso de que que él no es querido eso es totalmente una falacia el gay y toda esa vaina solamente existe en el internet de que hay que fulano no quiere saber de ti que pero eso solamente existe en el internet eso solamente existe por abajo te podía ir anyway eso es totalmente una falacia pero vamos a ver dale chedi a ti no te quiere nadie tú eres un tipo tú dices no yaylin tiene problemas con todo el mundo revísate y yo te apuesto que si ponemos la lista de la gente con la que tú has tenido problemas y con la que ha tenido yaylin tú has tenido más problemas con todo el mundo no sé si era la puerta de un artista porque te haga frente a ti yo insto a todos los artistas que tú lo quieras joder que haga lo que hizo yaylin porque tú en este país no representa nada a nivel artístico tú no ayuda a nadie tú tú estaba llamado a ser un promotor de la música urbana y tú lo que ha jodido la música urbana que ha tenido que poner todo tu programa de achimia y habla de todo el mundo porque ahí no quieren y los urbanos porque tú lo que lo ha jodido a todo porque tú has sacado lo peor de los urbanos y después la enemiga de que era yo la enemiga de los urbanos y tú eres el enemigo número uno de los urbanos que los ha jodido a todo y a todo el que no quiere ir a tu plataforma también quiere joderlo pero ya mi amor ese imperio es fallido porque ya tenemos mucha plataforma donde cualquier artista se puede exhibir sin tener que ir a la tuya y eso es pica eso es cierto mucha plataforma y demás pero la plataforma que certifica a los artistas que le ponen ese sello que todos quieren ir a tirarse esa foto en el loguito rojo o una foto al lado de alofoque es ahí es ahí y aunque tú digas que que no que él nos representa y se representa señores y yo le he dicho alofoque hace más cosas por detrás que la casa por delante que alofoque se se alejó de la música porque la mayoría de los artistas de aquí el intentando de que saque lo mejor de ellos la mayoría son unos mediocres la mayoría de artista de aquí son unos mediocres en su y usted lo puede ver se le pone las oportunidades de lujos y no las aprovechan porque son unos mediocres la mayoría de artista de república dominicana dale y con si ella te gusta o no yo no sé de eso porque si asedio y azaradera es entonces yo te gustó dime si tú eres perverso que tú le da le ofrece 20 mil pesos para que ella salga a hablar de anuel quién era que se estaba beneficiando ella de ti o tú de ella tú la estaba ocupando porque en ese momento ya él estaba en el top y tú la necesitaba para tus view ahora la quiere joder porque odias a tecachi mira y los simio tuyo y el bueno él miren hay miren hay señores lo que lo que expresa el chedi está bien chedi está total está total chedi de que los simio y los simio tuyo coño por fin me dio risa chedi te llamo yo no voy a dar risa ayuda falso hipócrita eso es lo que tú eres me gusta mucho puyar te gusta mucho ofender que si que si la ajá la chibi burro que si comparándola con carol g cuando tú sabes que es un abuso compararla con carol g pero para darle en el pelado porque ahí es que tú eres bueno darle en la herida es para joderla era para que ella explotara que tú lo hacía porque eres una persona una perversa yo nunca te he visto tan dolido por todas las mujeres que tú tienes tu misma plataforma que no votan a su marido no te metas con las mujeres no te metas con las familias que te pica mucho cuando te mencionan a chari y yo me quiero aprender los nombres de tus hijos para hacerte par de life con los nombres de tus hijos hijo como tú lo hacía con la con la hija mía para ver si es bueno no bueno porque ya un ejemplo contrario a la hija tuya que una figura pública yo creo yo entiendo que sería un error chery tú di que mencionar a los hijos a los foques porque los hijos a los foques no son figura pública y son menores de edad tú ve ya y con todo y todo que uno te hace tu coro chery ya hay hay tú estaría cometiendo un error me entiende porque los hijos de a los foques son menores de edad contrario a la hija tuya que es figura pública desde que sé yo desde que era una niña hasta el día de hoy y cuando él le da para tu hija vamos a ponerlo así ya ella es mayor de edad pero de verdad dale dale pa' ver si es bueno borra todos esos videos que tú tienes en youtube donde me dice canquiña como por dos o tres años miren miren este comentario dice espinalis yo estoy de acuerdo con todo lo que dice mamá pero en medio de este conflicto que tiene con esa persona no es elegante ni conveniente ni bonito que seas tú que te expreses en redes sobre eso porque por más razón que tenga solo te ves como que te estás eh anclando de esto eh con yaylin para atacar al otro dejar que las aguas corran y que todos cojan que si no me equivoco una de las que tanto ha atacado yaylin ha sido la misma chery también en ciertos momentos ella también o sea eso que de que ella está diciendo de que halagando ahora de que que está halagando de que ay que que mi hija que esto que raro como dice cocuyuela que raro porque ella en cierto momento también eh atacó yaylin si no me equivoco tengo que buscar los archivos recuerden que el internet no borra el internet no borra señores si el internet tiene algo es que no borra y miren ahí eh y es lo que yo digo por más que chery tenga la razón su opinión está sesgada está no no una opinión válida la opinión de ella mismo se cae porque ya ya la opinión de ella está sujeta a algo la opinión de ella no 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 va de acorde real y che di mía dale vamos a riso un año para yo descansar y tú no lo vas a borrar claro o sea que no hay descanso papi eres muy hijo de puta muy abusador y te gusta mucho con los cerebros débiles con las personas indefensas con la hija machepa que es Yailin vení vení mira ahí Quincan Quincan ese es tu tema favorito porque odias a Tecachi tú eres uy una persona que a ti te mueve más el odio que el dinero ay a ti te ofrecen 60 millones de dólares si si que va a pasar y te ofrecen 3 minutos haciendo un video ajá tirando odio y tú deja los 60 millones para hacer el video oh oye ande el diache pasen buenas noches ande el diache hola mi gente ande el diache miren ahí Chedi yo sabía que que iba a ser imposible de que Chedi quedarse y no emitir ninguna opinión no decir nada iba a ser algo imposible de que Chedi que no yo no voy a decir nada eso era lo foque a lo foque y yo no somos best friends iba a ser un tanto imposible y miren ahí donde Chedi eh se montó aquí en la ola para emitir su opinión eh desde el punto de vista de ella todo el mundo sabe ya la opinión de este Chedi todo el mundo sabía cómo iba a ser todo el mundo sabe una opinión de ella que iba a decir todo ya eso eso es un guion que eso no lo sabíamos comenté ahí debajo suscríbete jejeje jajaja ¡Gracias!